Bueno, descubrí la serie como hace tres meses atrás más o menos porque mis amigos me la empezaron a recomendar mucho empezaron a hablar de esta serie que era impresionante que era una de las mejores series que habían visto y yo dije, ah no, la tenemos que ver y además estaba por Nextfit y yo tengo en mi casa Nextfit entonces dije, llegué a mi casa y no aguanté más porque era tanto lo que me la recomendaron y me dijeron, te va a encantar Mario, te va a encantar, tenés que verla y dije, ya, pues llegué a mi casa y la empecé a ver y me acuerdo que era terrible porque era como esos minutos que uno se queda encerrado y no sale y te tenés que ir de la casa a hacer algo y me acuerdo un fin de semana entero que pasé viendo capítulos que no podía, que no podía, que casi que pasé de largo la noche que seguía, seguía y tiene una gracia esta serie que va de menos a más de verdad que uno cuando parte te encanta la serie pero a medida que uno va avanzando la serie es cada vez mejor eso como cuando uno dice, ya no puede ser mejor y la temporada que viene es mejor todavía es buenísima yo encuentro que es una serie muy bien hecha excelentemente bien lograda creo que es para todo público yo me imagino que a todos les va a gustar de verdad, porque es muy transversal y muy entretenida